Hasta copa en mano tengo. Fíjense que hoy es una tarde especial. ¿Cómo no nos estresa a veces tener unas bodegas o clósetes o a la cena que se te viene todo encima? Casi casi necesitas echarte una copita de vino, tener valor y decidir organizarte. Pero justamente hay personas que se dedican, que se preparan, como Claudia Torre, que está conmigo aquí en Caminos con Luz, que exactamente eso es lo que hace. Todo eso que nos causa estrés, a ella le relaja. ¿Cómo ven? Bienvenida, mi Claudia. Muchas gracias. Definitivamente no soy la única con este talk, que el orden nos da una relajación y es como una terapia ocupacional hermosa. Mi equipo y yo lo podemos decir con tantos proyectos y estoy muy emocionada, número uno, de que estés aquí viendo esos ojos que tienes viviendo en frente de ti. Y sobre todo, lo más importante, que me abran las puertas de tu hogar. Gracias. Porque un hogar es lo más íntimo y especial que tenemos. Sabemos eso y ahorita en la época de COVID, que la gente está como muy precavida, queremos decirles que Clau se dedica a esto con todas las medidas de seguridad que requieren. Así que, aparte de promoverte, porque yo creo que no es nada más promoverte por la lana que me vas a dar por debajo del sillón. No, en serio, de verdad es algo que cuando necesitas hacer algo en tu casa y no sabes cómo, pues le hablas a un especialista. Entonces, yo me mudé hace muy poquito tiempo y pasar una bodega de cierto tamaño a una un poco más pequeña, de verdad es como sacar toda esa caja de Pandora que no sabes ni qué hacer ni en dónde acomodarla. Y por eso recurrí a Clau, porque ella sabe que estoy bastante estresada, la conocí por Sal el Sol y sé que me vas a ayudar muchísimo en este proceso y te agradezco de antemano. Muchas gracias a ti por dejarnos entrar a tu hogar. Gracias. Organizarte, somos una empresa de mujeres. Literal se llama así, organizarte. Organizarte, exactamente, es el arte de la organización, porque es todo un arte, no es nada más llegar y, ay, quiero organizar y te va a quedar bien bonito. Lo que queremos es que sea, además de funcional, algo que para ti sea una transformación, que deje huella, que para ti y para tus hijas sea un antes y un después. Y como me lo dicen mis clientes, o sea, me cambias el chip, porque ya no vuelvo a ir al súper igual, ya no voy de shopping igual, ya no veo mi casa igual. Entonces, definitivamente te cambia y hasta ser la maleta para ti va a ser una experiencia diferente. ¡Qué loco! Vamos a ver esta transformación juntos. Y antes que nada me encantaría hacerte una presentación, porque es importante que sepas cómo trabajamos. Ok. Ok, es como si fuéramos un doctor y yo también necesito entender tú qué es lo que estás pasando, qué es lo que no te funciona, qué es lo que sí te funciona y no quieres que se mueva, porque para qué te cambia algo que sí te funciona, ¿no? Ok, ok. Y ya una vez que yo tenga un diagnóstico completo, hago un plan especial, personalizado, que le llamo PAE, Plan de Acción Estratégica. Y entonces ya te digo, Luzma, vamos a hacer esto, estos son los pasos a seguir, nos vamos a tardar tanto tiempo. Buenísimo. Y esto es más o menos lo que visualizamos para tu proyecto. Ok. Ok. Entonces, lo primero que hay que... Entonces entiendo que es una entrevista, no nada más para el programa, sino generalmente eso es lo que haces cuando entras a una casa. Una entrevista con la ama de casa. Sí, le llamo consulta inicial. No solo tenemos amas de casa, tenemos varones, tenemos familias completas, extranjeros, hay de todo. Pero es muy importante que una consulta inicial se lleve a cabo para que podamos entender de qué se trata el proyecto y hacer todo con base a sus necesidades. Ok. Ok. Entonces ahorita lo primero que me gustaría platicarte es que en una casa hay un 100% de cosas. Más o menos se ha llegado a tener estadísticas en Estados Unidos cuando la industria ya está más avanzada. Entonces, más o menos en una casa hay cerca de 300 mil cosas. Son los acumuladores, qué horror. Y no todas esas cosas necesariamente tienen que vivir en tu espacio. Y lo que te quiero explicar es que hay unos destinos a los que se pueden ir las cosas. Ok. Porque muchas personas dicen, es que no, yo no quiero tirar lo que no quiero, lo que no necesito. No necesariamente lo tienes que tirar. Puede haber muchos destinos a donde ir. Tilar, oye, libros. De todo. Disfraces. Ahora que hablábamos que abrí la caja de Pandora que había cantidad de disfraces de todas las edades. Ahora que viene Halloween, ¿no? En casas hogar que hay tantos chavitos que se les fascinan los disfraces. Y le puedes cambiar la vida y aportar algo muy lindo de cosas que para ti están ocupando espacio y están deteniendo la energía y además, pues no tienen ningún propósito. Me encanta. Entonces, de este 100% que es tu casa, lo que nosotros te vamos a ayudar a identificar son las cosas que son basura. Pero las vas a identificar tú. Es un proceso juntas. Ok. Porque yo no puedo elegir lo que para ti es o no basura. Va. Entonces, es un acompañamiento. La foto del ex, ¿qué sería? Esto ya lo vas a decir, ¿no? Pero tenemos una categoría especial que se llama caja de tesoros en donde se vale. Los recuerdos. Se vale tener recuerdos. Todos tenemos nuestro corazoncito. Pero lo que no queremos es que estén ni enterrados en la bodega, ni en una caja llenándose de polvo, etcétera. O sea, una caja hay que ahorrarla. Ok. Porque si tienes algo, honralo. Si no, ¿para qué lo tienes? Ok. Ok. Entonces, basura es algo que ya acabó de estar y ya no tiene más que dar. Pero hay algo que se puede reciclar. Entonces, muchos materiales los podemos canalizar a un centro de reciclaje. Yo me ocupo de eso. Entonces, podría ser algo muy lindo para el planeta, ¿no? Ok. Otra categoría se llama amigos y familiares. ¿Qué tal que a ti ya no te gusta, ya no te queda, pero a tu prima, tu mejor amiga, bla, bla, bla? A la sobrinita. A la sobrina. A las sobrinas ya crecieron. Exacto. Y puedes pasar la ropa de las tres niñas a las sobrinas, a las primas, etcétera. Eso es amigos y familiares. Ok. Eso te correspondería a ti, pero yo te ayudo a identificar más. Ok. Algo que también está dentro de las categorías es la venta. Puede que haya cosas que digas, ¿sabes qué? Sí me quiero deshacer de esto, pero la verdad es que me costó una lana y prefiero sí sacarle. ¿Podrían ser cámaras? Sí, cosas de tecnología. No, este... Teles. Videos. DVDs. Consolas. ¿Y tú nos ayudas también a destinar eso o no? La venta normalmente se hace en línea. Yo te ayudo porque tomo unas fotos muy buenas, entonces te pongo como un fondo y tomamos las fotos, pero ya la venta la tendrías que llevar tú. Ah, ok. Es parte de... Lo que sí me encargo yo al 100% y si así lo eliges es a la donación. Te platico. Yo estoy muy comprometida con el cáncer. Mi mami murió de cáncer hace seis años, entonces... Gracias. Desde ahí estoy muy comprometida con ayudar a niños que tengan esta enfermedad y que se les pueda dar una segunda oportunidad. Ok. Y la casa de la amistad es un lugar en donde ayudan a niños con cáncer. Entonces, toda la donación que a ti ya no te sirve le puede salvar la vida a ellos. Así ya pasa mi proceso contigo. Si yo te llamo, ¿tú puedes venir por estas cosas que quiero donar? Sí. Tú y yo trabajamos juntas al transformar tu bodega, tú a la cena, lo que tú quieras. En el momento en el que estamos implementando la metodología del orden, que ahorita te voy a enseñar de qué se trata, van a ir saliendo cosas que específicamente vas a decir, esto, donación, esto, donación. Y la donación yo me encargo de canalizarla directamente con ellos. Sí, tú no te preocupes. Veis, hasta te quitan ese trabajo. Tenemos bolsas ahí que queremos reciclar, que queremos donar y no sabemos ni siquiera dónde. Qué bonito que nos ayudes a aportar a fundaciones tan lindas. Sí, entonces, de tu 100%, una vez que ya tenemos identificado que se salga basura, reciclaje, amigos y familiares, venta y donación, ahora sí trabajamos con lo que se queda. Va. Y estas cosas que se quedan, mi objetivo es que solo te quedes con las cosas que amas, usas, necesitas y te hagan feliz. Ok. Ese es el objetivo. Va. Ahora, ¿cómo logramos esto? Con sesiones de trabajo. Estas sesiones de trabajo, para que yo pueda implementar la metodología del orden, que son cinco pasos que nos ayudan primero a depurar y después a crear sistemas para que entonces tú mantengas ese nuevo orden y no tengas que depender de mí. El reto está en mantener el orden. Exacto, por eso te enseño a pescar. Ok. No te doy el pescado. Exacto. De alguna forma se puede ver así. Entonces, son sesiones de ocho horas. Ok. Ok. En las cuales te necesito a ti, sobre todo, en el segundo paso, que es donde tú tomas la decisión. Vale. Entiendo que con el programa y entiendo que con tus tres hijas y todo lo que tienes que hacer, eres una mujer muy ocupada. Pero para eso estamos nosotros. Tú adelantas. Nosotras adelantamos. Ok. Llegas tú, tomas decisiones y ya después nos dices, yo quiero que el orden sea, por ejemplo, en la bodega. Todo lo de Halloween, todo lo de Navidad, todo lo de Pascua, todo lo de comidas y cenas. Y entonces, nosotras ya implementamos ese orden, etiquetamos y dejamos todo muy, muy, muy funcional, pero además que se vea muy coqueta. ¡Olé! Así, mejor, imposible. Entonces, ya nos vemos lo de las sesiones de trabajo y muchas personas me preguntan cuánto me voy a tardar. Eso depende mucho y te voy a hacer unas preguntas. No, y también depende del desorden que cada una tengamos. Exactamente. Son cuatro factores los que están muy involucrados. Tres dependen de ti, la clienta, y uno lo compartimos. Ok. Entonces, el primero, y te voy a hacer una pregunta, y esta es una pregunta muy interesante. Muy, muy íntima. Del uno al diez, ¿cuál es tu grado de apego? Del uno al diez. Uno. ¿Uno muy apegada? Muy apegada. Muy, muy, muy apegada. Y diez, súper desapegada. ¿Por dónde te pondrías? Siete. Ok. Entonces... Bastante desapegada. Bastante desapegada. Eso me encanta. Muy bien. Y ahora, tu nivel de energía. De fuerza, de energía, de meto y no paro. De meto, fuerza y no paro, y aunque estemos aquí ocho horas, tú estás con nosotras, y subes y bajas, y haces lo tuyo, y regresas, y estamos juntas en el proceso, pero... Más bien de tiempo. Eso es lo que me preocupa más que de energía. Esa es la cuarta factor. Sí, exacto. Pero la energía... O sea, pon tú que si tú me dices, vale, nos vemos el sábado a las una de la mañana y acabamos a las siete de la noche... Estás con todo. Feliz, estoy full. Ya estamos del otro lado. Sí. Ok. Tiempo, obviamente, entre semana lo tengo como muy limitado. Exactamente. O más bien como muy estructurado, ¿no? Nosotras trabajamos todos los días. ¿Tienes semana igual? Independientemente de que sea fines de semana o sea entre semana, entonces no hay bronca. Entendemos que mucha gente trabaja y por eso necesitamos ser... Más flexibles, ¿no? Más flexibles con el tiempo y trabajar los fines de semana. Por eso no hay ningún problema. Va, va, va. El tercer aspecto es el volumen de las cosas. ¿Cómo? Es decir, si tienes cinco cosas, acabamos bien rápido. Si tu bodega está repleta de piso al techo, ahí ya va a haber inversión de más tiempo. Porque todas las cosas son revisadas por ti. Ok. Y tú eliges el destino a lo cual se va. Entonces, si tenemos en una casa más de 300 mil... Claro. Toma tiempo, ¿ok? Ok, ok. Y el cuarto aspecto es de las dos. Tanto que yo tenga disponibilidad con mi equipo y mi agenda para tomar el proyecto, como tú con tu agenda, que podamos empatar esas sesiones de trabajo para poder trabajar juntas. Sí. Ok, entonces de eso se trata. ¿Cuánta gente de tu equipo vendría? Somos tres. Todas somos mujeres. Ok. Y tengo tres. Pero hay cosas luego pesadas que hay que cargar, que si no te mueves en la bodega. ¿Alguien te ayuda? Fíjate que somos muy... Fuertes. Fuertes. Tienes cinturones de seguridad. Tienes las fajas. Y cualquier cosa, si necesitamos apoyo, pedimos apoyo, no pasa nada. Pero la verdad es que sí, muchos de los proyectos nos las aventamos solitas, las cuatro. Ok. Entonces, además, te vas a divertir muchísimo, somos muy, muy buena onda y hacemos que sea como muy llevadero. O sea, que no lo veas como, hijo, voy a organizar, qué horror, qué flojera todo el día, me voy a cansar para nada, te la vas a pasar bomba. Y algo que es muy importante para mí es saber tu visión. ¿Qué esperas de este proyecto? De las zonas que vayamos a hacer, lo que tú elijas que se haga, pero más como en un aspecto holístico de todo este aspecto que te gusta. ¿Qué te gustaría? Liberarte de las cosas que no te aportan, tener solo lo que necesitas, no perder tiempo. Yo pienso que es saber qué tengo. Muchas veces vamos acumulando y acumulando y porque tenemos apego a esa edad con ese disfraz que la niña se puso cuando no sé cuánto. En realidad luego abres esa bodega o esa maleta y tal y dices, a ver, no le queda a nadie. O ni te acordabas que estaba ahí. Ni siquiera te acuerdas que lo tenías. Entonces saber perfecto qué tienes, en dónde lo tienes, no abrir de repente la caja de Navidad y encontrar unos arreglos divinos de Halloween que ya pasó y no los expusiste porque estaban en desorden. Como eso, ese orden de saber sé lo que tengo y sé en dónde lo tengo. Saber qué tengo y un lugar para cada cosa. Y todo esto, ¿para qué? ¿Qué quieres sentir de tener todas las cosas en su lugar, encontrarlas, que haya armonía en tu casa? O sea, ¿qué beneficios? Me facilita en tiempo. Ok. Me facilita en energía de, ok, voy a bajar a la bodega y no va a ser un dolor de cabeza. Ok. Voy a bajar. ¿Practicita? Está como a la mano. Ok. Digo, a lo mejor hay una caja detrás de la otra caja, pero no tengo que vaciar toda la bodega para sacar Navidad. Ok. Sí. O sea, como que tenga tal orden que pueda yo entender en dónde hay qué. Me encanta. Ok. Practicidad. Entonces, practicidad, tiempo, este, exacto, te quita ese estrés de estar busca y busca y busca, abriendo cajas, ¿no? ¿Dónde lo metí? Yo sabía que lo tenía. Siempre decimos, me lo robaron. Sí. Igual que nunca te han robado nada, todo está en el rincón, ¿no? Más, este, escondido. Más recondido. Sí, exacto. Bueno, entonces, todo lo que me platicabas de que eres una mujer que tiene una carrera, tiene tres hijas, un perro, un gato. Esta casa es Jumanji, como se pueden dar cuenta, Chester. En el todo, me imagino que el cambio de casa, ahorita ya vimos algunas zonas y fue un, a ver, llego, lo pongo todo, pero la verdad es que no sé bien dónde están las cosas. Todo eso es el punto A. Exacto. ¿Ok? Y este punto A, lo que nosotros queremos es llegar al punto B. Sí. Que es tu visión, encontrar las cosas, saber en dónde están, tener solamente lo que quieres, etc. Para que podamos llegar del punto A al punto B, necesitamos un plan. Ok. ¿Ok? Y este plan es un plan de acción estratégico que yo voy a trabajar para presentártelo y así ya poder tener una guía. Perfecto. ¿Ok? Ahora lo que necesito es que me enseñes tu espacio para que conozcamos la bodega y la licencia de todo lo que vamos a hacer. Entonces, claro, me va a ayudar a trabajar para mí los dos aspectos más importantes, que son la bodega, ahorita que todo está movido y removido, como para poder encontrar ese orden del que hablamos. Y la alacena no es que esté hecha un caos, pero yo he visto de pronto fotografías en Pinterest o en revistas que dices, no puedo creer el grado de orden, como todo tiene su etiqueta, que literal pensamos que es imposible, que nada más alguien de una revista lo puede hacer. Entonces, eso es trabajo de organizarte. Así va a quedar, vas a ver, vas a encontrar todo y además va a ver divino y vamos a enseñarle a las personas que trabajan contigo a cómo mantenerlo. Padrísimo. Eso también es básico. Gracias, Clau. Gracias a ti. Vamos a conocer el espacio. Bueno, ya después de haber visto el espacio, de habernos quedado con la boca abierta del chambonononón que tiene Clau con su equipo, me dice que hay unas reglas para este juego. Sí, definitivamente. De plano. Para todo proyecto, con la experiencia he aprendido que si tenemos unas reglas del juego, puede ser un proyecto mucho más armónico y podemos fluir más. A ver, bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Que siempre te sirva una copa de vino. Eso, número uno, al final del proyecto, porque durante la chamba, ¿no? Sí, pero, mira, ¿qué puedes esperar de organizarte? Puntualidad, ¿ok? Vamos a llegar a la sesión de trabajo como unos 10 o 15 minutos antes, porque llegamos con muchísimo material de trabajo. Entonces, en lo que nos estacionamos, lo dejamos, dejamos el coche, los bajamos, todo eso nos va a formar. Se organizan ustedes primero. Exacto, entonces, para que podamos tener acceso, pero tú estar lista a la hora en foto que quedemos, ¿no? Entonces, vamos a ser muy puntuales, no te preocupes por nada del material de trabajo, eso lo traemos nosotros. Ok. Vamos a llegar con mucho material, no te asustes. Traigo más de 40 cajas. Ok. Que son un producto... Que son cajas que se van a quedar en nuestros espacios. No, son cajas que utilizo para hacer las clasificaciones de las categorías de tus cosas. Ok. Son cajas que son nuestro material. Porque luego hay cajas que nosotros tenemos en bodega que te pudieran servir. Esas también las vamos a... ¿Verdad? Esas también las vamos a... Sí, y algunas de esas nos pueden... Ya. Funcionar. Ok. Entonces, pero el material me refiero más como, por ejemplo, las bolsas de basura, las bolsas que vamos a necesitar para la donación. Todo eso es material de trabajo que nosotras, como organizarte, las traemos. Entonces, tú no te preocupes por nada. Vamos a tener, obviamente, con ocho horas de trabajo, una hora de comida. Claro. Necesitamos agarrar fuerzas, calorías. Ahí podemos convivir todas, criticar, como relajarnos tantito y otra vez nos ponemos a chambear, ¿no? Cuatro horas o cuatro horas. Nada sale sin tu autorización. Ok. Ok. Tú eres la dueña de las cosas y solo tú puedes decidir sobre esas cosas. Entonces, necesitamos que todo salga con tu autorización y hasta firmada y todo. Vamos, vamos. Pues yo no voy a pensar nada. Mi equipo y yo estamos capacitados para cero juicios y nada más acompañarte, apoyarte en que tú tomes las decisiones. Pero para nada queremos que estés pensando, ay, es que va a pensar lo peor de mí. O va a pensar que qué poquita ropa tiene el uso. Para que se dedique a la derecha. ¿Cómo le hace? Eso me encantaría verlo. Pues te voy a llevar a mi clóset. Me va a fascinar. Y básicamente que estés tranquila. Es tu espacio y sí venimos personas externas, pero al final terminamos siendo como grandes compañeras. Claro, se vuelve familia. Sí, definitivamente. Te digo que tengo otros clientes que también son celebridades. Sí. Y bueno, hicimos saludos a Marta de Baila. Un clic increíble con Mariana Garza, todo maravilloso, porque se vuelve así como un clic que no lo vivimos con nadie. Sí, está padrísimo. ¿No? Y bueno, al final confidencialidad. Tampoco va a haber el caso de, uy, no sabes cómo está la bodega de Luzma y entonces para nada. No sabes a lo que apestaba. Exacto. Para nada total confidencialidad. Ahora, esas son las reglas del juego de nuestra parte, pero de ti o de ustedes, no sé si van a estar en buscar a las niñas. Ajá. Puntualidad. Obvio. El que cuando nosotros llegamos a la sesión de trabajo, tú ya estés lista, desayunada. Perfecto. Súper ágil para estar cómoda, casi pendientes, resueltos, ¿no? Para esa sesión de trabajo. Sin interrupciones. Please, nada de que nada más vienen rápido o me vienen a dejar algo o nada más hablo rápido. Porque todo eso saca a ti de foco. Ok. Y se vuelve un poco más lento el proceso. Sí, porque están ustedes esperando a ver qué hacemos con esta caja. Exactamente, exactamente. Pequeños supervisados. Aquí tus niñas ya están grandes y ya esto no aplica. Pero, por ejemplo, aplicaría a tus pequeños mascotas. Y cuando hay muchas cosas en el espacio, pues que no estén como pasando por ahí, etc. También para que tú tengas mucho más fluidez y más libertad de aplicar el sistema. Y justo ese es el cuarto paso. Seguir el sistema. La metodología del orden tiene cinco pasos. Hay veces que aquí, entre el uno y el dos, se me quieren saltar un paso. Y yo no los voy a dejar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ordena iguales con iguales. Es decir, vamos a crear las categorías. Pero hay veces que estamos en la categoría y ven algo y dicen, ¿qué es esto? No, no, no. Esto ya, ya, ya. Basura. Y ya lo quieren tirar. Pero solo se asigna el destino de las cosas hasta el segundo paso. ¿Ok? ¿Por qué? Primero iguales con iguales. Y en el segundo paso. Ya decidimos que se va y que se queda, que es el paso de reducir. Pero tiene una razón de ser. Si tú tiras las cosas en el momento y empiezas a asignar desde este primer paso, no vas a tener una reflexión. No vas a ver la cantidad de basura que guardas. O la cantidad de cosas que tienes de cada categoría. Y entonces no va a haber un aprendizaje de tu parte en decir, ¿cómo crees que tengo tantas cosas de esto? Porque lo vas a ver en un montón, ¿no? En lugar de uno por uno, uno por uno, y se van deshaciendo de las cosas y dicen, ah, pues no tenía basura. Y sí. Entonces, seguir el sistema. Yo te voy a ir liando y te voy a decir, estamos en este paso y ahorita no se tira nada. Y vas a estar así. Eso ya es el sistema. Ya, seguro, sí va a ser basura. No, espera. Si fuera basura, ¿por qué está aquí ahorita? Tan, 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 tan. ¡Órale! Es buenísimo. Bueno. Y cinco, súper importante, expresar molestias. Somos cuatro mujeres más tú, cinco, más quien nos apoye de tu equipo. Ocho horas. Continuas en un mismo espacio y se van a mover mucha energía, muchas emociones. Ok. Si hay algo que quieras expresar, expresa. Porque si no, como oye, expresa. Sí, claro. Entonces, es muy importante. No, no acaba bien. Exacto, es muy importante que expreses lo que sientes. Si de repente dices, necesito salir, dar una vuelta y regresar con muchísimo gusto, para que también se vuelva algo muy llevadero, ¿no? Muy más tranquilo. Sí, disfrutando. Disfrutando. Exactamente. Y ya, esas son las reglas. La verdad es que no es algo fuera de serie, fuera de lo común. Pero es para que tú disfrutes el proceso. Ok. Pinky promise. Ya no es pinky promise, es Cody promise. Cody promise. Muy bien. Bueno. Ya estamos. Ya tenemos el lugar, ya tenemos la tarea. Solo hay que sacar calendario, checar fecha. Y todo esto se lo vamos a documentar para que te convenzas tú también. Hay que dejarnos ayudar cuando las cosas se nos atoran. No puedes entrar a un espacio y que todo se te venga encima. Eso no está bueno para nadie. Nos causa estrés, no sabemos lo que tenemos, compramos de más. Así que, Clau, es la onda. Claudia, Torre, gracias. Y estamos viendo qué va a pasar. Continuamos, entonces. Sí, 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 continuamos. Y para las personas que quieran este servicio en su casa, ahí están mis medios de contacto. Ah, buenísimo. ¿Lo ponemos ahorita, te parece? Sí, lo ponen en súper. Ahí están tus redes para que la gente te pueda buscar. Y ya les contaré este trabajo. Bueno, no les voy a contar, lo van a ver. ¿Va? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Listo. Listo. Listo.